Muy buenos días, buenos días, buenos días Muy buenos días, chicos Muy buenos días 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 Ok, listo chicos, ya para empezar la clase En las clases anteriores hemos trabajado representación gráfica de vectores de dados de dos pares ordenados Y trabajamos con coordenadas rectangulares, ¿no? La cual iba a estar constituida por componentes del vector, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio y luego explicamos las reglas del otro método Pero eso sí le solicito a todos los cadetes que tengan encendida su cámara No haga que las autoridades le llamen Un ratito, deje que pase la bulla Estamos Getting the Con madam O, thank you Dios mío, linda, así se embulla Ok, listo chicos Vamos a trabajar un ejercicio Con respecto al último método Que estamos trabajando Era representación gráfica Con coordenadas rectangulares Cuidado, van a copiar eso Eso no es de ustedes Ok La clase anterior vimos Vectores Con coordenadas Vectores con coordenadas rectangulares Este tipo de vectores Nos dan en forma de Sus datos van a estar representados Por sus componentes Entonces si digo El vector A Va a medir 3A El vector A va a tener Menos 7 Coma menos 8 Es decir Aquí el ejercicio no es planteado A través de componentes El primer componente sería Para el incremento de X En este caso sería En este caso sería En este caso sería menos 7 Y el incremento de Y Sería el valor de Menos 8 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted ya sabe que hacer Que para representar Dicho vector lo primero que tiene que hacer es El plano cartesiano De coordenadas polares Mientras tanto Como yo ya conozco El incremento de X Si es el incremento de Y Tranquilamente puedo calcular Su módulo Entonces digo Módulo del vector A Va a ser igual A la raíz cuadrada de X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿No? X al cuadrado Más Y al cuadrado Como yo ya conozco Los incrementos de X Entonces digo Como yo ya conozco El incremento de X O el valor de X Entonces digo Que El valor de X Menos 7 Elevado al cuadrado Más el valor de Y Menos 8 Que en este caso sería Elevado al cuadrado Módulo del vector A Va a ser igual a Menos 7 Elevado al cuadrado 49 Menos 8 Elevado al cuadrado Más 64 Hago la suma Y digo que el módulo del vector A Va a ser igual 113 Calculo la raíz Y digo que el módulo de dicho vector Va a valer 10.23 Ok 10.23 10.23 Y como conozco Los incrementos de X y de Y También puedo calcular Cual es el ángulo de dicho vector Que va a tener Y para ello Se aplica La fórmula de la tangente Tangente es igual Al incremento de Y Que sería el capeta opuesto Y el incremento de X Que sería el capeta A Y exceso Reemplazo los datos De la fórmula El incremento de Y Menos 8 El incremento de X Menos 7 Y Tang va a valer 8 dividido para 7 1.14 1.14 1.14 Positivo 1.14 Pero deseo calcular El ángulo Entonces aplico Shift Tangente Y me va a quedar Ángulo del vector A 48 Va a ser igual A Tangente Elevado al menos 1 De 1.14 Entonces el ángulo Del vector A Va a ser Shift Tangente De 1.14 Y eso me da 48.74 48.74 48.74 ¿No? ¿Qué? ¿Gradas? Sí 48.74 ¿Gradas? ¿No? Sí Ok ¿Qué nos hace falta? Lo vamos a fijar ¿En qué cuadrante va a estar este vector? Tercer cuadrante Tercer cuadrante Entonces hacemos nuestro plano cartesiano Vamos a dibujar el tercer cuadrante Vamos a dibujar el tercer cuadrante Vamos a dibujar el segundo cuadrante Vamos a dibujar el tercer 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 cuadrante Y donde se interseca Hacemos un punto Y luego cogemos y trazamos una recta desde el origen Hacia el punto de intersección Y obtenemos el vector A Obtenemos el vector A Ya tenemos calculado esto Entonces sigo que el módulo del vector A Va a ser igual 10.63 Y dicho vector Va a tener un ángulo de 48.74 Pero recuerde siempre Que los vectores van desde el eje X O en este caso sería En el eje X sería la coordenada oeste Y el este Y el este no Entonces para calcular el ángulo de dicho De ángulo rectángulo Se empieza desde el oeste Y se dirige Hacia donde está la recta Cuidado van a calcular el ángulo Y van a dibujar el ángulo de esta forma Van a dibujar desde la coordenada sur Hacia el oeste Cuidado van a hacer eso Porque al momento que usted haga eso Esto estaría Mala Eso estaría Ya tengo calculado el ángulo Entonces digo que el recorrido Que tiene dicho vector Que parte desde el oeste Hacia el sur Va a ser de 48.74 grados 48.74 grados Preguntas Hasta ahí chicos Preguntas Alguna pregunta Recuerde que todas las coordenadas Que parte Debe de partir Si el vector se encuentra En el este Y está en el primer cuadrante Entonces el ángulo de dicho vector Parte desde el este Hacia el norte Si el vector se encuentra En el segundo cuadrante Entonces el ángulo de dicho vector Parte desde el oeste Hacia el norte Si está en el tercer cuadrante Parte desde el oeste Hacia el sur Si está en el oeste En el cuarto cuadrante Para calcular el ángulo De dicho vector Tendrá que partir Desde el este Hacia donde esté la recta Mucho cuidado Preguntas Hasta ahí chicos Preguntas Alguna inquietud No Ok Si no hay preguntas Avanzamos al otro tema Y vamos a ver Entonces Vectores Vectores Con coordenadas Coordenadas Polares Vectores con coordenadas Polares Presten mucha atención Porque el siguiente tema Que se viene Ya es suma de vectores Así que Presten mucha atención Estoy partiendo Desde cero Vectores con coordenadas Polares Este tipo de vectores Este tipo de vectores Este tipo de vectores Está conformado Por Un módulo Por un módulo Y En los grados El recorrido Que tiene Dicho vector Que tiene dicho vector Acompañado Por su dirección Por su dirección Por su dirección Este tipo de vectores Está conformado Está conformado Por un módulo Y logrado De recorrido Que tiene dicho vector Acompañado Por su dirección Entonces Vamos a explicar Un ejercicio Yo digo El vector P Va a ser igual Siete kilómetros Siete kilómetros En parte Desde el norte De cincuenta y cinco grados Hacia El oeste Recuerde siempre Que n Es igual Como que si yo estuviera Hablándole A la y positiva ¿No? ¿Sí o no? El vector Siempre O Es como que si yo estuviera Diciendo Que ese módulo Va a ser negativo Si estamos en el este Es como que si yo estuviera Diciendo Que el módulo Va a quedar Positivo Que sería Májequia ¿No? Y si se encuentra En el sur Es como que si yo estuviera Hablando De menos Y Sería negativo El módulo ¿Ok? Este es para calcular Los incrementos ¿Qué más debe de saber? El ángulo Está Haciendo recorrido Desde el norte Hacia el oeste ¿No? ¿Ok? Cuando usted vea esto Usted invierta ¿Cuál es que para calcular El ángulo De dicho vector Tiene que ir Desde el oeste Hacia el norte ¿No? Entonces Este vector Me quedaría Vector P Igual a 7 kilómetros Que parte T del oeste Pero recuerde Que cada cual Gante ¿Cuántos grados Tiene? Tiene 90 grados ¿No? Si ya recorrido 54 grados Que va desde el norte Hacia el oeste Para llegar a 90 ¿Cuántos grados Le hace falta? 36 grados ¿No? Es la diferencia 36 ¿No? Entonces T del oeste 36 grados Que va hacia el norte Y es con este vector Que ya he modificado Sus coordenadas O su dirección Con el cual Yo voy a trabajar Cuando usted vea Las coordenadas Que están En pa Primero Norte Oeste O norte Este Entonces Que tiene que hacer La modificación De los ángulos Si estuviera Desde el oeste Hacia el sur Está correcto Pero si va Del sur Hacia el oeste Entonces Tiene que hacer El intercambio De dirección Como lo estoy Haciendo aquí Una vez Que ya tengo Mi vector P Con las coordenadas Correctas Que vamos a trabajar O vamos a calcular Entonces Yo grafico Mi plano cartesiano Y yo digo Que va a estar En el segundo cuadrante Dibujamos Nuestro plano cartesiano Les ponemos Las coordenadas Más colares Este Oeste Sur Norte Norte Tiene 90 grados Este Igual a 0 grados Oeste Igual a 180 grados Y sur 270 grados Y el este Si usted Ya hace el recorrido Completo Recuerde que Si usted Da la vuelta Completa Entonces Está haciendo Un recorrido De 360 grados Ok Entonces Colocamos Nuestro El salvador En el punto De origen Y vamos a trazar Un pequeño corte A donde marca Los 36 grados Parte del oeste Ya no voy a dibujar Los 54 grados Que me da el ejercicio Que debería ser lo correcto Trabajarlo de norte Hacia el oeste Pero como ya tengo calculado El verdadero ángulo Que tengo que graficar Entonces Contamos A 36 grados Parte del oeste Si usted tiene El Graduador Supercompleto Ese graduador Debe tener Doble fila ¿No? Y tenemos 10 20 30 36 grados Una vez Graficado El punto Del ángulo De apertura Que va a tener De dicho vector Con la ayuda De una regla Vamos a partir Desde el punto De origen Y vamos a trazar Una recta Que pase Sobre dicho Ángulo Trazamos Y esa recta Va a medir Vector P Va a medir 7 kilómetros ¿Qué vamos a calcular ahí? Vamos a calcular Cuánto vale El incremento De Y Que sería Hacia el verde Y cuál es Es el incremento De X T del punto De origen Hacia el oeste ¿Qué? Ese incremento Conozco el módulo Conozco el ángulo De recorrido De recorrido Que va T del oeste Hacia el norte Y mide 36 grados Identificamos Su opuesto Ya sabe que Para calcular El incremento De Y Usted ya tiene La respectiva Fórmula ¿Cuál es El incremento De Y? Incremento De Y Es igual Al módulo Del vector Por Por Seno Del ángulo ¿No? Y el incremento De X Es igual Al módulo Del vector Por el El coseno Del ángulo Entonces Usted ya tiene Esta fórmula Yo ya le he compartido Esta fórmula ¿No? Usted se le ha compartido Y hemos trabajado Varias veces Con este tipo De fórmula Calculamos El incremento De Y Y Incremento De Y Es igual Al módulo Del vector 7 Por el coseno Del ángulo Por el coseno Del ángulo Que es 36 grados Ok Y el incremento De Y Va a valer 7 7 por 7 por 7 por Seno 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 De 36 Y eso Me da un valor De 4.11 4.11 La magnitud Que estamos empleando Que es kilómetros El incremento El incremento El incremento De X Es igual Al módulo Del vector Que vale 7 Por el coseno Del ángulo Que es 36 grados Solo 36 Solo 36 Ahora sigo Que el incremento De X Va a valer 7 por Coseno Del ángulo Que es de 36 5.66 5.66 Si sale ese valor 5.66 Si Entonces digo Que El incremento De X O el valor Que va En dirección Al oeste Va a tener Un valor De 5.66 Kilómetros Y que Mi Punto De Dirección Hacia el norte Cuando estoy parado En 5.66 En este punto 5.66 Sería Negativo Ah Me olvidé De otra cosa Ahora vamos a aplicar Esa cosa Y el incremento De Y Que va En dirección Hacia arriba Que va Estar ubicado En el Hacia el eje Positivo Entonces Va a tener Un valor De Incremento De Y 4.11 Kilómetros 4.11 Kilómetros Ok Recuerde siempre De ese cuadrito Si el incremento De X Se encuentra En dirección Hacia el oeste El incremento Va a ser Negativo Si el incremento De X Está En dirección Al este Va a tener Signo positivo Si el incremento De Y Está en dirección Al norte Entonces Su signo Positivo Si el recorrido Se encuentra Hacia el sur Entonces El incremento De Y Va a tener Signo Negativo Recuerde siempre Eso Ok Preguntas Hasta ahí chicos Alguna pregunta No Seguro Segurísimo Quiere decir Que pueden hacer Una ahorita Van a hacer Una La pasada A ver Como ustedes ¿Qué hora Empezaba? Diez y media Diez y media Once Once y cuarto Si Si tengo Dado El Siguiente Vector Con Coordinadas Polares El vector V Va a ser Igual Cinco 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 metros Va a tener Una dirección Es del sur Y va a estar Un recorrido De 60 grados Hacia El objeto Que es lo primero Que tengo que hacer Que es lo primero que tengo que hacer Desde el sur Desde el sur Que va hacia el oeste Entonces quiere decir Que tengo que invertir Esa dirección Para obtener el ángulo Correcto De recorrido Entonces ¿Cómo quedaría el vector Vector B Que es igual Que es igual Cinco metros Ese es el modo Para poder trabajar El ángulo El ángulo correcto Como está Desde el sur A oeste Entonces vamos a invertir Su dirección Y me quedaría Oeste Al sur Que debería ser Lo correcto Pero ¿Cuántos ángulos Debe de tener? Recuerde que Cada cuadragante Tiene No voy a estar 30 30 30 Ya está Y ya sería Con Ok Trabajar Con Esa Vectora Usted lo va a trabajar Después comparamos Respuestas ¿Sí? Espera que me dijeron Que así pueden Trabajar Solo Deshabilitamos Las cámaras Un ratito Y vamos a Poner Pista De galería Tengo Tres cámaras Apagadas Cuidado Lo coge El inspector ¿Qué puedo Calcular Aquí? Primero Deberíamos De dibujar Tres cámaras ¿Qué tal? Tres cámaras No Tres cámaras Gracias. 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 ¿Quién tiene la respuesta, chicos? ¿La respuesta? ¿La respuesta? Recuerde que si usted va a calcular el incremento de X es igual al módulo del vector por coseno del ángulo. Si va a calcular el incremento de Y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Ahora sí. Vamos, Aldo. ¿La respuesta? ¿Valor para X? Cuatro más de tres y dos coma cinco. Ok. Listo. ¿Estamos bien? ¿Por qué no tiene confianza en la respuesta, Aldo? Yo sabía que ya tenía hecho el ejercicio. Hace rato. Ok. Ahí está el ejercicio. Yo ya le hice directo el incremento de X porque ya me sé la fórmula de la rodilla derecha. Incremento de X igual a 4.33, que es el recorrido que hace desde el punto de origen hacia el oeste. Y el otro recorrido de 2.5, que va cuando se encuentra en 4.33, pero sería un valor negativo, ¿no? Porque dicho incremento se encuentra en la dirección oeste, ¿no? Ese valor sería negativo, ¿no? Incremento de X menos 4.33. El incremento de Y va hacia el sur. Entonces, quiere decir que el incremento va a ser negativo también, ¿no? Ahora está calculado bien los valores. 4.33 y 2.5. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro? ¿Qué más debe saber usted aquí antes de que termine la clase? A ver. Ya para que quede bien explicado este tema y no se le complique después cuando trabajemos. Es suma de vectores, ¿no? Póngale nota. 1. Si el incremento de X va hacia el oeste, su valor... 2. 2. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 6. Su valor será positivo. Tres. Si el incremento de Y va hacia el norte. Si el incremento de Y va hacia el norte. Si el incremento de Y va hacia el sur. Su valor será negativo. ¿Qué más debe saber? Si el ángulo... Ángulo lleva tilde en A. Eso es cierto. A ver, eso es el que sabe en gramática. La lengua de literatura. Si el ángulo... ¿Dónde lleva tilde ángulo? En la A. En la primera A. En la primera A. Ahí sí está bueno. Ok. Si el ángulo... Tiene una dirección... Tiene la siguiente dirección... Tiene las siguientes direcciones... A la primera... A la primera... Norte... Este... 5.1 Norte-Este Entonces Se invierte su dirección Su dirección Al invertir la dirección me quedaría Este norte Y el valor del ángulo Sería 90 menos el valor del ángulo Planteado en el ejercicio Ok El 5.1 Si el ángulo tiene recorrido En el ejercicio planteado Desde el norte hacia el este Entonces invertimos Su dirección Y me quedaría Este norte Y el valor del ángulo Sería Al restar de los 90 grados Que tiene dicho cuadragante Menos el valor del ángulo Planteado en el ejercicio Y de esa forma obtengo Cuál es el ángulo Que va a estar en Que parte de la estación norte Así mismo para los otros Por ejemplo Si voy Desde el norte Hacia el oeste Y invierto su dirección Invierto Y su dirección Y su dirección me quedaría Oeste Norte Valor para el ángulo 90 grados Que tiene el cuadragante Menos el ángulo del recorrido Que me plantea el ejercicio Si voy Desde el sur Hacia el oeste Invierto Su dirección En la calidad Oeste Sur Y con ese cuadragante También tiene 90 grados Calculo Calculo el valor del ángulo Digo 90 grados Que tiene dicho cuadragante Menos el valor del ángulo Que debe de tener El ejercicio planteado 5.3 Si va desde el sur Hacia el este Invierto Y invierto Y me quedaría Este sur Pero debo de calcular Su ángulo Valor del ángulo De dicho cuadragante Sería 90 grados Menos el valor del ángulo Que me plantea el ejercicio Que se encuentra Ahí es De esa forma Determino Cuál es el ángulo Que tiene Este recorrido Dicho vector Ahora si Ahí están Todas las indicaciones Para que usted Lo lea Y se lo aprenda Más o menos Que lo recabe Pero el ejercicio En si No es complicado Chicos El ejercicio Es fácil ¿Ok? Preguntas Hasta ahí chicos Ahora si Ya pararon Ya faltan 6 minutos Para que entre usted A otra clase Preguntas ¿No hay? Entonces Hasta luego chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!